Vamos a ver el famoso café de Starbucks Probamos el Starbucks y la diferencia con otros países es absolutamente ninguna más que esto Si se acaba la batería de tu teléfono, tú vienes y lo colocas acá y se carga automáticamente Como por ejemplo esto Ahí se está cargando, como ven, lo saco y no carga Voy de nuevo, lo coloco y carga Se descarga y se carga O sea, tiene cargadores en la mesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!